¿Qué tal Araceli? Muy buenas tardes. El día de hoy hacemos ese enlace para avisar a todas las personas que transitan por el boulevard. Bueno, pues que este fin de semana tomen ustedes vías alternas, ya que va a estar cerrada la circulación en ambos carriles. Desde hoy en la mañana estuvo cerrada hasta las dos de la tarde, pero mañana sábado y el domingo también estará cerrada el sábado por un triatlón que se llevará a cabo sobre distrito Boca, así es que van a estar cerradas ambas vialidades de cinco de la mañana hasta las dos de la tarde y el domingo también será cerrada la circulación en el mismo horario y el día de hoy estará cerrado desde el acuario hasta incorporarse al malecón de la ciudad de Veracruz, esto por el papaki que realizarán por el Festival Velas dos mil dieciocho y también el domingo volverá nuevamente a ser cerrada la circulación por el preludio de carnaval que se tiene contemplado llevar a cabo sobre el boulevard Manuel de Blacamacho. Sin duda tienen que tomar vías alternas, igual sobre la avenida Costa de Oro para los habitantes del fraccionamiento, pues va a estar cerrada la circulación, así es que no podrán ingresar por la avenida Costa de Oro ni el boulevard Manuel de Blacamacho. Tome usted vías alternas este fin de semana, cierre vial en el boulevard Manuel de Blacamacho. Hasta aquí el reporte Araceli, muy buenas tardes.